Uno debe estar orgulloso de tener colegios públicos de excelente calidad. El proyecto HECS ha mejorado mucho nuestro inglés, ya que la calidad de docentes también ha ido mejorando. El proyecto HECS ha sido una visita muy rica, por un lado hemos estado visitando colegios secundarios, Santa Rosa, un excelente colegio de acá en el centro de Puno, estuvimos también en el colegio de alto rendimiento, hemos estado en reuniones con las autoridades del gobierno regional, también con autoridades de acá, de la Universidad de Altiplano, con una reunión finalmente con un grupo grande de estudiantes de la universidad. La idea era ver de todos los niveles del sistema educativo, cómo estamos avanzando y qué retos tenemos pendientes. Yo me voy muy satisfecho, las reuniones que he tenido con los chicos aquí en la universidad, ahorita y de las que tuvimos en la mañana con las chicas del colegio Santa Rosa, con los chicos que están en el colegio de alto rendimiento, han sido realmente muy fructíferas. Muy contentos de que el futuro de Puno está en buenas manos.